Amigos de todo el país, muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. Se activaron los comités de operaciones de emergencia en las provincias de Manaví y Esmeraldas a causa de los fuertes oleajes registrados este fin de semana. Olas de más de tres metros de altura destruyeron gran parte del malecón de Sua en la provincia de Esmeraldas y afectaron al menos 30 viviendas. El fuerte oleaje sorprendió a los moradores de Sua en el cantón de Atacames. En horas de la madrugada del sábado pasado, las olas de alrededor de cuatro metros de altura destruyeron las cabañas que se encontraban sobre el malecón del poblado. Un gran problema de aquí, como ustedes lo están viendo, los fenómenos naturales nos están afectando. A primeras horas las autoridades y más moradores de Sua intentaron sacar los escombros. Los dirigentes de las agremiaciones comerciales del sector aseguran que ya se había advertido de inconvenientes en este malecón. Que nosotros sabíamos de lo que viniera este aguaje fuerte, decían a llevar los mares, los bares. Pero lastimosamente el señor alcalde hizo caso omiso. Que todo esté en el suelo, que todo se ha llevado el mar. El presidente de la Junta Parroquial de Sua ya habría presentado un diseño de un nuevo malecón, pero asegura no se ha dado el financiamiento. Pero creen de haberse construido esta obra, habrían logrado evitar esta destrucción. Y es lo que vamos a solicitar justamente que se financie a través de la Secretaría de la Reconstrucción este nuevo proyecto que bordea alrededor de cinco millones de dólares. Tras una reunión del COE Provincial y Autoridades Nacionales, la zona fue declarada en alerta roja. Se ha recomendado a los bañistas hacer caso al color de las banderas que se colocan en las diferentes playas. El litoral ecuatoriano está en este momento con banderas rojas en la mayoría de playas y también algunas banderas amarillas. Eso significa que hay que tomar las medidas a fin de garantizar la vida de la gente. Las autoridades aseguraron además que en Esmeraldas son tres los cantones que se han visto afectados por los fuertes oleajes. El periodo establecido de emergencia, si cabe el término, es del 23 al 26. Y de acuerdo a los técnicos, a la proyección que existe, el día de mañana habrá un aguaje de intensidad considerable. Por lo tanto, estamos tomando acciones necesarias. En el COE se analizan posibles soluciones para los damnificados por los oleajes. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Varias viviendas quedaron afectadas luego del fuerte oleaje que también se registró en la isla de Jambelí, en la provincia de Loro, en donde hubo olas de hasta tres metros de altura. El Instituto Oceanográfico de la Armada indicó que este comportamiento se extenderá en toda la zona costera hasta el día miércoles 26 de diciembre. Son las imágenes de los estragos que dejaron las olas de hasta tres metros de altura en la isla Jambelí, en la provincia de El Oro, producto del fuerte oleaje que afectó a todo el perfil costanero durante el fin de semana. Desde ayer prácticamente esto se vino abajo. El oleaje sacó abajo todo. Un rastro de sacos de arena, palos y escombros es lo que se podía ver a lo largo de la poca orilla que quedaba en el lugar. Algunos moradores, saltando, trataban de pasar por el paso peatonal que ha quedado también derribado. El oleaje duro ya ha destruido prácticamente ya las cabañas y el paso peatonal aquí para los comuneros de la isla. Según información preliminar, dos casas habrían sido derribadas por las olas y algunas más estarían en riesgo de colapsar, por lo que piden ayuda de las autoridades, activando la declaratoria de emergencia de amarilla a roja. Todas las cosas estábamos tratando de sacarle, pero el aguaje fue muy fuerte, no hubo cómo retirar todas las cosas y se fue al suelo con todo porque estaba la casa que traqueaba, no había cómo recatar ya. Demasiado, miren, las olas están de tres metros de alto, miren. Según el INOCAR, mediante un comunicado indicó que se mantendrá este comportamiento hasta el día miércoles 26 de diciembre, con una intensidad variable de oleaje de ligeramente agitado a agitado, con olas de hasta 1.8 metros de altura. Valer y Villa, las 24 horas.